Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, yo soy Gabriela Sandoval y vamos a seguir resolviendo problemas de la aplicación de la segunda ley de Newton a fluidos en movimiento y hoy vamos a tener este problema un chorro horizontal de agua de 5 centímetros de diámetro y a una velocidad de 30 metros por segundo choca contra una placa plana vertical en reposo el agua se dispersa en todas direcciones en el plano de la placa y la pregunta es cuánta fuerza se necesita para contener la placa contra el chorro de agua aquí yo ya hice el dibujo de qué es lo que está pasando aquí está por acá sale el chorro de agua y aquí está esta placa plana con esta fuerza que debe ser ejercida para mantenerla en su lugar básicamente nosotros queremos que esta fuerza solo queremos calcular esta fuerza en X que es esta dirección y sabemos que el chorro está en el mismo eje que el FR pero cuando llega a la sección de la placa se dispersa en todas direcciones en particular hacia arriba y hacia abajo ¿qué más tenemos? podemos modelar este chorro como una tubería, un tubo y además tenemos que todo esto está expuesto a la presión atmosférica y eso es relevante ¿por qué? porque cuando hagamos la sumatoria de fuerzas en realidad vamos a trabajar con presiones manométricas y estas presiones manométricas al estar a presión atmosférica serían cero ¿ya? entonces hagamos escribamos la ecuación que de esta segunda ley de Newton de aplicación de esta segunda ley de Newton esta es la suma de fuerzas en el eje X va a ser igual a la doble integral en una superficie de control de la velocidad por Rho por la velocidad punto N de A donde N recuerden es el vector normal a este diferencial de área y esta velocidad es la velocidad que atraviesa esa área bien también podemos agregar una triple integral que tiene que ver con una acumulación en el tiempo sin embargo en este caso este término es cero ya no tenemos una acumulación en el tiempo veamos entonces la suma de fuerzas que es el término de la izquierda por lo general nosotros aplicamos la presión en el punto 1 por el área 1 ¿cierto? menos porque si ustedes se fijan en verde está el volumen de control que hemos utilizado y aquí estaría el punto 1 y acá estaría el punto 2 ¿ya? entonces sería de 1 a 1 menos menos de 2 a 2 sin embargo estas presiones son presiones manométricas o sea son presiones atmosféricas por lo tanto son presiones manométricas iguales a cero y la fuerza que estaría en la dirección contraria al movimiento en el eje X esa sería nuestra expresión para la suma de fuerzas ahora veamos este otro término que lo que hace es sumar las fuerzas en el eje X entonces ya no es un vector sino que es la velocidad en el eje X lo que estamos haciendo es calcular el momentum el momentum neto que abandona esta superficie este volumen de control ¿ya? y aquí tenemos entonces que la única velocidad en el eje X que tenemos dentro de este volumen de control es esta velocidad 1 ¿por qué? porque esta velocidad 2 está hacia otras direcciones dice el agua se dispersa en todas las direcciones en el centro de la placa en el plano de la placa entonces dentro del plano de la placa sería hacia arriba o hacia abajo o hacia adentro y hacia afuera del plano que no estamos considerando pero estamos considerando que la velocidad del chorro que se devuelve es despreciable por lo tanto no la consideramos y entonces este esta parte del lado derecho de la ecuación nos quedaría como la velocidad 1 por el ro que es el ro del agua por este v.n recuerden que el vector normal va hacia afuera del volumen de control por lo tanto ahí tenemos que sb.n es en realidad menos de 1 y el área el área consideramos un chorro que es algo así como un tubo que tiene un diámetro de 5 centímetros cierto por lo tanto sería por un área 1 recuerden que estamos asumiendo que el perfil de velocidades en este lugar es un perfil de velocidades rectos no es una parábola ya y eso es lo que nos permite en el fondo que tanto las velocidades o principalmente las velocidades salgan de la integral y cuando yo integre solamente me queda a 1 ya estamos trabajando con velocidades medias y con eso tenemos toda la información que necesitamos vamos a armar la ecuación completa que sería menos fr es igual a menos de 1 al cuadrado por todo el agua por el área 1 y esta es la ecuación que nosotros queremos calcular si se fijan ambos signos son negativos por lo tanto puedo eliminar los signos y considerando que la velocidad es positiva la densidad del agua es positiva y el área es positiva porque si no no tendría significado físico es la dirección de esta fuerza es efectivamente en contra del chorro de agua entonces calculemos la velocidad 1 y vamos a anotar los datos la velocidad 1 es dato del enunciado y son 30 metros por segundo esto está al cuadrado la densidad del agua 1000 kilogramos por kilogramos por metros cúbicos y el área el área no la tenemos pero tenemos el diámetro que sería pi por el diámetro al cuadrado partido en 4 cierto y resulta que ese diámetro es exactamente igual a 0,05 metros que son los 5 centímetros por 0,05 metros al cuadrado partido en 4 y si nosotros hacemos este cálculo vamos a obtener que esta fuerza R es exactamente igual a 1767 newton y esta sería el valor de la fuerza que tendremos que aplicar para mantener esta placa plana en su lugar considerando que le llega este chorro en el eje horizontal espero que se haya entendido este ejemplo y nos vemos en un próximo video en un próximo video